Tenemos un nuevo compañero que es Dan y sobre todo creo que nos puede aportar muchísimo análisis técnico que yo creo que nos hace falta y nos puede aportar datos interesantísimos además de que como caster va a mejorar muchísimo y va a ser uno de los mejores, estoy seguro. En la división de honor, nuevo caster de Colom City de la LVP, ampliamos el equipo de caster, seremos cuatro a partir de ahora y Dan va a castear, se va a estrenar, va a comentar su primer partido después. Como hacemos la World League en castellano, tenemos de siete días que tiene la semana, cuatro hacemos con lunes y jueves la división de honor, martes y miércoles la World League, son muchísimos partidos cada semana de Call of Duty competitivo y necesitábamos evidentemente un nuevo caster, éramos tres pero siguen siendo todavía muchos partidos y entonces no lo dudamos ni un momento, la primera persona a la que pensamos fue Dan que ya lo vimos castear los mundiales de hace un año en Advanced Warfare y yo creo que nos sorprendió, yo creo que estamos de acuerdo todos en que nos sorprendió ahí en estos mundiales y no dudamos ni un instante en contactar con Dan para que nos acompañara en esta aventura. Esa carrera de fondo porque va a poder meterla, está Tojo descolado, Tojo la puede volver a liar, pero tiene dos jugadores, Tojo acaba con el primero, sabe que hay otro, saca la bandera, una pena, acaba karma con él, va a poner la bandera para el marcador en un minuto 32. Mi primera experiencia en un plató ha sido mejor de lo que esperaba, quizá me esperaba algo más nervioso, pero realmente trabajar con vosotros es bastante fácil ya que lleváis mucho tiempo aquí y digamos que me lleváis las riendas, pero creo que tengo que mejorar todavía mucho más, pero considero que puedo aportar muchas cosas. Lo que me puede hacer especial como caster puede ser quizá que no tengo esa vergüenza de hablar delante de la gente, esa vergüenza hablar en público y la verdad es que considero que a vuestro lado puedo aportar bastantes datos, objetivos y bastantes datos técnicos acerca del juego. Bastante temible que se vino de más a menos, por decirlo de alguna manera, porque empezó muy muy bien. También tuvo que ver muchísimo el nerfeo de la Vesper, porque eran cuatro jugadores que les encanta jugar con la Vesper y si podían jugar con la Vesper la jugaban. De mis compañeros quizá tengo que destacar, si lo tuviera que hacer uno a uno, de Axel es quizá con el que más he trabajado y sí que es verdad que se me hace muy cómodo trabajar con él, porque me parece que me lleva muy bien a la hora de castear. Con Prieto he casteado algo menos, ahora estoy casteando un poquito más y sí que es verdad que también me resulta muy sencillo, porque también tienes la facilidad de estar continuamente llevándote por el camino del castillo y te hace sencillo entrar a trabajar con él. Y con Kaiser es con el que menos he trabajado de todos, sí que es verdad que últimamente he trabajado varios partidos con él y la verdad que también se me hace muy cómodo porque tenemos un estilo de castillo muy parecido, pero bueno, tenemos que trabajar para no pisarnos continuamente. El partido de Giants fue algo muy especial para mí, ya que bueno, yo he estado dentro de lo que es ese equipo, son mis amigos, les conozco desde hace mucho tiempo y lo vi desde un punto de vista muy especial y la verdad es que me alegro muchísimo de que se hayan clasificado. También creo que es muy importante tener una representación española en el Accord World League. Creo que el segundo stay de la Cold War League va a ser un poco más duro que el primero. Hay equipos muy fuertes y han subido equipos también bastante fuertes como Exertus, pero también considero que el equipo de Giants ha madurado muchísimo, ha mejorado y le va a venir muy bien esta relegation para darte cuenta de que tiene que empezar desde el principio más enchufado y considero que puede quedar en media tabla, incluso llegar a play-offs. Mis objetivos como caster es conseguir tener más fluidez a la hora de hablar y conseguir no trabarme tanto y como objetivo principal, caster todo lo que pueda de lo que es el COD, ya no solo en España, sino crecer en lo que a Europa se refiere. Cuatro jugadores, muy bien colocados, está con la policía, ahí está. ¡Madre mía, Yurny con esa de RK5, acabando con Chihuanty, pero viene rápido, se apoya, la doble, se hace la doble, Yurny con esta pistolita de Rafa, que también mata. Recordamos que tiene el fallo, está jugando por las palas, puede estar al tercero, acaba con el tercero de la RK5, silent, uno para uno, se vea, lo puede contar, lo puede contar, lo puede contar, lo puede contar, lo puede contar. ¡Dios! Soy Daniel García, más conocido como DANT, soy el nuevo caster de ALVP, estaré con todos vosotros y mis compañeros en la División de Honor y en el State 2 de la COD World League, y espero que disfrutéis junto a nosotros del mejor COD en español. ¡Ahí me traigo su hermano! ¡Ahí me traigo su hermano!